Siempre hemos creído en el café, y eso nos lo han enseñado en Colombia y casi que en todo el mundo, es que la fermentación se haciera para retirar el musílago, ¿cierto? Porque existen alrededor del musílago del café unos compuestos, unos polisacáridos llamados pectinas, y esas pectinas lo que hacen es, digamos, proteger esos azúcares que van a garantizar ciertas características a nivel metabólico para la germinación de la semilla, ¿cierto? Y otro producto, digamos, evolutivo del café es que ese dulce era un mecanismo que tenía la planta para mejorar la dispersión, entonces, digamos, y esas pectinas protegían un poco la semilla de los ácidos en el estómago de los mamíferos y de los animales que transportaban esa semilla al sitio de disposición final. Y esto todo está dentro del musílago, ¿no? Dentro del musílago, exacto. Y por eso fermentamos el café, porque nosotros lo que nos habían dicho era que lo fermentamos para quitarle el musílago, pero estamos viendo que el mundo hace 9000 años antes de Cristo estaba fermentando no más que para transformar y para dar otras condiciones, o sea, ahí vemos unas carnes maduradas. Tú coges un pedazo de carne recién cruda, la partes, intentas comértela, pues va a ser muy difícil, es desagradable, pero si esa misma carne le haces unos procesos de maduración en la que actúan algunos microorganismos, como vemos, aquella especie de aspergilo que está alrededor de la carne, ellos crecen y dados unos procesos enzimáticos y metabólicos que ellos hacen en ese proceso de crecimiento, transforman ese producto en algo muy agradable. A quien no le gusta un jamón serrano o un buen salami español, ¿cierto? Es muy agradable, incluso en el norte de Europa, hacia la zona de Alemania, Bélgica, también se preparan unas carnes absolutamente deliciosas. Entonces, el mismo chucrut o el sacraut, que uno se come la col cruda o el repollo, como lo llaman acá en Colombia, y no es tan agradable. Mientras que cuando haces el proceso de fermentación, ¿cierto? Y pasan tres semanas, cuatro semanas o un año en ese proceso de fermentación, el sabor es fascinante, son sabores absolutamente frutales, salen unos dulces increíbles y seguimos nosotros pensando en el café, porque algunos siguen pensando en el café y estoy seguro que así es, porque así lo he escuchado yo acá en Colombia, que es para retirar el musílago. ¿Cierto? No para nada más. De hecho, se inventaron una maquinita que quitaba el musílago, y no me dejan mentir los que son exportadoras hace muchos años y que me lo han manifestado, cuando utilizábamos mucho el musílago en las fincas, el café de Colombia perdió valor en el mundo. Es claro, porque le estamos quitando un paso que era la fermentación al quitar el musílago sin fermentar, sino con una maquinita para desmusilaginar. Entonces, son errores que hemos cometido producto no sé de qué, porque digamos que no es el tema mío juzgar, pero que no podemos volver a cometer porque nuestro café siempre se caracterizó porque tenía unos procesos bien o mal hechos de fermentación, que bien o mal regulados por el campesino hicieron que nuestro café fuera de muy buena calidad y muy reconocido a nivel mundial. Lo que sí es cierto es que evitas, al quitar una gran parte del musílago, evitas fermentaciones espontáneas, no controladas y sabores muy dispersas, ¿no? Me imagino, y por eso quizás también... No necesariamente, porque de todas formas la fermentación está garantizando que hayan unos precursores de aromas y sabores que cuando retiras el musílago dejas simplemente es una taza limpia, incluso podrías decir plana, no limpia, sino una taza plana, porque no hay productos de esa transformación metabólica que han hecho los microorganismos y que permiten al grano tener unas cosas que son características de él a nivel de aroma y de sabor. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que la historia nos está mostrando, o sea, la fermentación para transformar, mejorar, y nosotros pensábamos que era simplemente para, digamos, quitar el musílago. Y eso es porque desconocíamos qué estaba pasando allí, ¿cierto? Entonces, para mirar, hay muchos tipos de fermentación. Entonces, vemos que aquí, aquí en este cuadro, en un resumen de todas las fermentaciones que hay, esto es un cuadrito tomado de unos trabajos muy interesantes que ha hecho en Colombia CENICAFE, esto es, digamos, de uno de sus avances de investigación, y ellos mismos sabían y saben, a nivel de la Federación Nacional de Cafeteros y de su centro de investigación, que es muy importante, qué microorganismos actúan o intervienen. Entonces, aquí en este resumen vemos, y le llamamos fermentación alcohólica o etanólica. Por eso, yo les envié a ustedes, hace unos días un café en el que yo ponía, una muestriga que ustedes cantaron allá, yo ponía fermentación alcohólica, y luego me preguntaban, ¿qué es eso de fermentación alcohólica? Entonces, la fermentación alcohólica es una fermentación que está en la que un microorganismo toma unas azúcares, y esas azúcares, principalmente glucosa, ¿cierto?, metabólicamente o enzimáticamente, por un proceso de oxidación incompleta, hace rompimiento y genera dos moléculas de CO2 y dos moléculas de etanol o alcohol, por eso se llama fermentación etanólica. ¿Quién la hace? Generalmente es la Saccharomyces cerevisé. Algunos vinos los preparan con Saccharomyces elepsoideos, o Saccharomyces anamensi, o, bueno, otro tipo de Saccharomyces, otro tipo de, todos estos, de microorganismo, son levaduras, eso es que acabo de nombrar, todo el nombre que diga Saccharomyces, que lo leen algunos Saccharomyces, pero los nombres científicos, digamos, tenemos que leerlos bien, y aquí, latín, dice Saccharomyces cerevisé. Saccharomyces cerevisé. Yo siempre le digo, cuando hacen los procesos de consultoría en mi laboratorio, o cuando hacemos cursos de fundamentos en técnica fe, es que cuando le queremos dar altura a algo, no podemos cometer los errores que comete todo el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia tenemos, y cometemos muchos errores, le llamamos silo, a donde se seca el café, siendo que donde se almacena en Bélgica, y en toda Europa, y en todo el mundo, granos, es a lo que se le llama silo. Silo es un sistema de almacenamiento controlado, donde se tiene el control de unas variables para garantizar que esos granos que están ahí almacenados, perduren. Y acá le llamamos silo a una cuna, a un secador mecánico. Entonces, así como cometemos errores en llamar las cosas que no son, debemos llamar las cosas, yo creo que, si le queremos dar altura a nuestra industria a nivel de café, y queremos generar un cambio de mentalidad en el café, es que los que producimos café somos pobres, que pobrecitos, que hay que pedirle que nos den, nos paguen más. No, yo creo que debemos darle esa altura, cuando sepamos cómo funcionan las cosas, qué es lo que está haciendo nuestra fermentación, cómo se llama lo que fermenta nuestro café, cómo estoy controlando yo esa variable, o sea, estamos haciendo las cosas de forma técnica, para eso no hay que haber estado en la NASA, ni de ser un científico, o haberse formado como yo, que me formé en el tema científico, ¿no? O sea, una persona del común que ha venido a mi laboratorio, hoy maneja muy bien y habla de sus sacanomises, de la población de sacanomises que está fermentando, y que hace fermentación alcohólica en una de las fases de fermentación, que no tiene un tanque de fermentación, sino que tiene un bioreactor o un fermentador, ¿cierto? Ya empezamos a hablar de una industria que está haciendo uso de la tecnología para mejorar la calidad y para mejorar el valor, ¿cierto? Y entonces ya no empezamos a pedirle, venga, papito, estado, deme, porque soy pobrecito, ¿no? Démosle nosotros el valor y nosotros le vamos a poner el precio, no nos va a importar cómo se mueve el café en la bolsa, porque vamos a tener nosotros nuestro valor agregado. Para el mundo de los cafés especiales, en el mundo entero están buscando muchas personas con procesos de fermentación muy precisas. De hecho, este año estuvieron unas personas de Dubái en mi laboratorio pensando en que quieren unos cafés muy bien fermentados, pero que quieren ellos hablarles a los jeques allá, porque eran colombianos, en los términos que son, porque ellos son muy científicos, ellos son muy tecnológicos, y entonces usted dice, no, es que secamos el café en un silo, y que por Dios, ¿qué hiciste? Le van a decir allá, o sea, eso debe ser terrible, debe estar lleno de moz o de cosas así. Entonces, insisto yo, vamos a empezar a hablar del término que es. Para eso, entonces, hablamos de fermentación alcohólica y hablamos de las saccharomyces como el microorganismo que hace la fermentación alcohólica, y que los sustratos que utiliza son la malta de cebada, que es el proceso por el cual se obtiene el dulce de la cebada, o algún tipo de cereal, como el sake, por ejemplo, que se fermenta en Japón, que se hace un proceso de fermentación antes de la destilación, la vid, ¿cierto? Para preparar vinos, la caña de azúcar, la melaza, incluso el suero de leche, se fermenta con saccharomyces para obtener vino, cerveza, y muchas bebidas destiladas, pan, incluso salsa. La salsa de soya es una bebida, es un alimento, perdón, o un insumo que se utiliza en la cocina, que tiene un proceso de fermentación, y que el proceso de fermentación es un proceso de fermentación alcohólica. Entonces, esa es la fermentación que hace la saccharomyces. ¿Listo? Entonces, saccharomyces cerevisé en el café, hace fermentación alcohólica, toma los azúcares y los transforma en alcohol. Pero hay otras fermentaciones que se dan en el café. Hay una que se llama láctica homofermentativa, que lo hacen algunos estreptococos, que vemos aquí, estreptococos fecales, por ejemplo, que no es muy bueno, pero hace fermentación homofermentativa. Esa es como, digamos, no vamos a meter mucho en el tema de bioquímica. En el curso de Técnica F, que es mucha bioquímica, y así lo hacemos, y es, mostramos el desarrollo de cómo ese microorganismo hace la fermentación homofermentativa, y eso cómo afecta la taza en el café. ¿Cierto? Y digamos que eso, desde el punto de vista, digamos, muy resumido, es una ruta corta de fermentación que tiene la bacteria para llegar al final al ácido láctico, ¿cierto? Que es el subproducto de la fermentación. En el caso de la saccharomyces, el subproducto es alcohol, en el caso de la láctica, es ácido láctico, ¿listo? Y otros compuestos. Esta, igual que la heterofermentativa, que es una ruta donde hay más pasos, por eso decimos que es una ruta larga, lo hacen varios microorganismos, varias bacterias. En este caso, leuconostomacenteroides, es una muy interesante a nivel de fermentación. Y el producto final, van a ser lo mismo, yogur, solo de leche, mantequilla y algunos encurtidos. Entonces, estas dos se dan en la fermentación del sacraut, el chucrut, en francés, sacraut, en alemán, no sé si en vélvica también. Chucrut, sí. Exacto. Entonces, se hacen estas dos fermentaciones. Pero hay una particularidad, y es que el leuconostom, por ejemplo, él solo puede hacer tres fermentaciones. Él hace fermentación, la que vemos ahí, que es láctica, pero también puede hacer fermentación alcohólica, y también puede hacer fermentación acética. O sea, que yo con un microorganismo puedo hacer tres fermentaciones. Si yo utilizo ese microorganismo en una fermentación del café, yo puedo decir en mi bolsa de café que es un café con tres fermentaciones. Algunos dicen que mi café tiene dos fermentaciones, y lo he visto, y ya digamos que lo hemos ido corrigiendo, que porque primero lo fermenté en cereza, y luego lo fermenté en grano. Pero tú que sabes que el microorganismo fermentó, para saber que hay dos fermentaciones reales. Hay fermentación en dos fases, una fase que era en cereza, y otra fase que era en pergamino. Pero no es doble fermentación, ¿cierto? No sabemos realmente. Puedes tener triple, o cuádruple, o qué sé yo, fermentación, ese que él dice que tiene doble. Pero eso es básicamente por el desconocimiento, y la idea nuestra, con Cua Biotech, es que los cafecultores que han trabajado con nosotros, en nuestro laboratorio y en Técnica Fe, ya tienen esos temas muy claros. Porque la parte microbiológica, tenerla clara, te permite tener control de una variable. Y es una variable que es de vital importancia. Porque, y es una de las variables más difíciles de controlar. Ya la vamos a ver al final de los slides, cómo, digamos, tienes que incluso hacer unos desarrollos de algunas ecuaciones matemáticas que te permiten tener un poquito de control sobre este proceso.